¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos otra de miedo que creo que da más miedo que esta Es la de Outlast 2 Que pues ahí más o menos vamos poco a poco Y la verdad yo me pongo muy nervioso con ese juego Porque es mucho de sonidos Te asusta bastante de la nada Y no, 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 está complicadillo Y por favor compartan con sus amigos Para que me ayuden a A llegar a más personas Capítulo 3 Subir, bajar Nos habíamos encontrado con Boris Ya no está Sal de la casa segura Aquí está el cuadro de Boris Y... Una cama extra Y aquí parece que dormía Boris Hay un cuadro y cosas así Un reloj de Bendy ¿Y por dónde salgo? Ok Esto se está moviendo Está la ropa de Boris aquí Aquí está Boris Boris No me deja de mirar Boris Eso es un poco tétrico Bendy Latas de comida Y aquí me está mirando Boris No puedo salir de aquí Necesito abrir la puerta pero no hay palanca Boris probablemente Habla con Boris Perdónme Una parada Una parada Encuentra sopa para Boris Encuentra tres latas de sopa Se supone que ya encontré Una Tengo que hacerle de comer ¿Es en serio? Dos Aquí no hay cosas Tengo que regresar y salir por el otro lado Para encontrar la palanquita A ver Ese es el cuarto donde estaba Pero parece que puede haber una lata de comida por ahí ¿O no? A ver Aquí Tinta Espejos rotos Todo lleno de tinta Peligro Baño de tinta Ahí está Ahí está la lata de comida ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede abrir esto? A ver aquí ¿Qué hay? No se puede abrir esto Peligro El paso Bla 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 Pero necesito Las tres latas Y una de esas Está ahí ¿Qué puedo hacer? Más puedo bajarle al baño Es lo único que puedo hacer Algo de aquí Perdónenme chicos Por hacer este corte repentino Pero es que La verdad No sé qué me pasó Estaba tose y tose No se me quitaba Hasta que fui por un agua Aquí estaba Ok La verdad Les tengo que decir la verdad Tuve que Preguntarle a mi hermano Alex ¿Dónde estaba esa lata? Porque La verdad Yo me estaba yendo Nomás por la lata Que está de este lado Escondida aquí Miren Ahí en el baño Hay una lata Pensaba que iba a ser esa Pero al final no fue Ok Boris Aquí está tu lata De comida Las pongo aquí Y se vierte Se pone a calentar En serio Ok Boris Dime Ok Boris Aquí está tu comida Come Ok Gracias Por la palanca Y gracias por el trato Le doy Y ahí está Encuentra Una nueva salida No deambules Me sigue Boris No No va No me sigue Boris se va A lo suyo Boris Espérame Tengo que ver Todo El pequeño La estación Del pequeño Milagro Se llama Ok Me voy a tener Que esconder ahí Boris Parece que es muy oscuro Más adelante Buscamos algo de luz Entra en la oscuridad Encuentra una linterna Oh Aquí está Ok No 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 Se puso Ya todo oscuro Me cago En todo No Boris No te separes Tinta Más tinta Boris Que tienes No te asustes Si vieron Como que Eee ¿Qué Fueron Esos Alguien Pasó Corriendo que rollo con eso Boris no te alejes tanto por favor no te alejes otro calle con cien salida no veo ninguna otra salida Boris no parece que si Boris Boris este ok Boris como que entró y me ayudó a sacar la salida pero y Boris donde está Boris Boris ok estoy solo y hay una cara de bendy muy perturbadora aquí ok heavenly toys no recuerdo nada de esto juguetes bendys Boris tirados aviones y otra de estas cajas donde te puedes meter y esconderte pero parece que se llaman como los juegos del cielo o algo así ¿quién está cantando? ¿quién está cantando? y hay puros juguetitos de bendy de Boris y de una que restaura la palanca de energía restaura la palanca de energía y quién es esta que tiene como cuernos una demonio a ver a ver ¿qué tal si si me pintó a 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 Si realmente quiere ser tan útil, puede decirle a mi que necesitas hacer con esta oportunidad y que se te salga de ese ángel. Un ángel, fundirlo, bla, 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 ¿qué? ¿Una caja tiene algo? Nada. No tiene nada estas cajas. No hay nada aquí. A ver, ¿dónde está la energía? Ok, aquí parece que son los cables. Tengo que seguir los cables. La palanca. Repara la máquina de juguetes. Desata el no sé qué que hay ahí. Oh, hay un juguete ahí. Ok, se desata. Carga todo. Oh, hay otro aquí. Ya todos se están moviendo bien. O falta uno. Hay una de... Esta de la personita esta. Y hay otro más ahí. Y acá de este lado también hay uno. Ahí está. Enciende la máquina de juguete. Ahora sí. Gracias. ¿Quién eres esta? Siren, serenade. Alice Ángel. ¡Ey, se apagó! ¿Qué? Ah, no. Va a salir algo de ahí. Alice Ángel. No, no, no. Ahí está. Me cago en ella. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó? No, 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 no. Déjame. Un nuevo flujo en mi eterno mundo. No, no, no. No soy una víctima para ti. No, no, no. Vamos a ver si estás valioso para caminar con los ángeles. ¿Con los ángeles? Encuentra una nueva salida. ¿Me cago en ella? Se llevó todo excepto los de... ¿Qué? Destruyó aquí todo. Encuentra la salida. A ver si es... A ver si es... Para... Digno de los ángeles. ¿El demonio o el ángel? Uy... No, 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 no. Vea. Ok, chicos. Este video se va a dividir en tres partes. Voy a hacer primero hasta aquí. Hasta aquí voy a dejar el video de... Se podría hacer hoy. Y mañana voy a subir dos videos. Que sería el camino del ángel y el camino del demonio. No estoy seguro si sea lo mismo. Ok, chicos. Hagamos esto. No lo voy a terminar aquí. Vamos al ángel. Y yo detrás de cámar... Detrás de cámaras are el... Oh, rayos. Detrás de cámaras are el del demonio. Para ver si es lo mismo o no. Ok, rápido. Parece que se viene abajo. Blablablabla. Pero no voy a ir a la grabación hoy. Sam fue ahí con esa... ¡Alicina! Aparentemente, no conseguí la memoria. ¡Alice Angel! Ahora será vozada por esta... ¡Alice Angel! ¡Alice Angel! ¡Ah! 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 Solo una puerta! Ok. ¡Me cago en Bendy! ¡Me cago en Bendy! Boris, me cago en él. Supongo que encontré algo que podemos usar para protegerse a nosotros mismos. Ármate. Toma el tubo de Boris. Ok. Entremos. ¡Ya no te tengo miedo! ¡Alice Angel! ¡No más! ¡No te tengo miedo! ¡Ahora ni nunca! ¿Boris, es por ahí? Parece que abrir esto. Necesitamos lanzar dos libras en una vez. ¡Tienes esta! ¡Ahora encontraré la otra! ¿Dónde está la otra palanca? El interruptor está por aquí, pero hay varias cosas. A ver, voy a ir por el interruptor. En vez de estar buscando cosas que no debo. Me cago en todo. ¡Ni me enteré! Solo escuché... ¡Me cago en él! No me enteré de que hubo... Solo escuché el ruido de él. Me cago en él. Y soportó varios golpes. Es lo peor de todo. Boris, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, Boris. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Otra cabina de esas. Hombres, mujeres. Sopa de vende. Ahí dice, otra caja de esas donde te escondes. Y varias puertas y un elevador. ¿Es aquí, Boris? Eres muy interesante. Con el ángel. Con el ángel. Vámonos de aquí, ahora. Level 9. Solo seguí los gritos. Solo seguí los gritos, ¿qué? Sal con un ángel. Visita a Alice Ángel, no sé qué, en el piso 9. Este es el P. Este es el 9. Vámonos de aquí, no sé qué, en el piso 9. Sal de tu jaula. Hay un mundo todo desplazado en el piso 9. Boris, ¿vienes conmigo? Amigo. ¿Boris? Yo sigo a Boris, yo sigo a Boris, porque él... Ahí está la imagen de Alice Ángel. Ella es una, no sé qué dice. Como que es muy buena, hay cosas así, dice. ¿Boris? Se abrió sola, me cago en todo. Yo solo tengo un tubo. ¡Boris, no corras! ¿Por qué corres, Boris? Espérate. Boris, 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 Boris. Boris. No. No, 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 no. Un montón de Boris muertos. Boris. ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo? Sí, Boris, ya sé. Mira a tu alrededor, usé muchos de esos para hacerme hermosa. ¿Qué? ¡Boris! Boris, no la escuches. ¿Quién te hizo eso? ¿Y otro de esos monstruos? Aquí hay una. ¿Quién te hizo eso? Me llamó Alice. Voz de Susie Campbell. ¿Qué? Se abrió esa puerta. Boris. Un montón de cuerpos de Boris y del monstruo que nos atacó. ¿Y esta? Boris ya se quedó traumado para toda su vida. Ahí está Alice Angel. Y está con una de esas cosas. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando en aquí? Pero es que eres un demonio de ángel. No me dejes ascender y dejar este lugar, si te harás fáciles, pequeños favores para mí primero. Regresa al levantamiento, mi pequeño chico. Tengo trabajo para hacer. No me voy a dejar que mate a Boris. Boris nos ha ayudado bastante. No voy a dejar que mate a Boris. No, no, no. Ya mató bastantes, hizo bastantes Boris. ¿Y Boris dónde está? Boris. No, 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 no. ¿Dónde está Boris? Hay más ahí arriba, no. ¿Boris? ¿Boris dónde estás? ¿Boris? ¿Estás aquí? Mis máquinas están apagadas. ¡Cállame algunas partes. No, no, no. Reúna algunas piezas de repuesto. Toma la llave inglesa. Reúne cinco herramientas especiales. Busca las cajas de herramientas en el nivel K. No, no, no. Entonces esto está muy largo. Esto todavía sigue. Así que... Hay tan pocas reglas en nuestro mundo ahora. Así pequeñas cosas. Pero hay una regla que todos sabemos y respetamos aquí. ¡Se acuerda al demonio de Ingrid! ¡Se acuerda en la abierta por demasiado tiempo y él te encontrará. ¡Gracias! ¡Porque si lo veas, lo mejor esconderte. Si no, bueno, disfruté nuestro día. Ahora, déjame comenzar nuestro trabajo. El demonio de tinta es Bendy. Así que espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme su like, comenten y compartan con sus amigos. Y suscríbanse para más videos de Bendy and the In Machine en el próximo episodio. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video o directo. Un saludo y hasta luego. No te voy a dejar que te maten, Boris. No, no, no. ¡Chao, chao! Y aquí les dejo mis videos anteriores, videos random en mi canal. Suscríbanse y hasta luego. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!